¿Qué es la resolución de las condiciones carcelarias? 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 Pero de la revisión del expediente la única conclusión que uno puede sacar es que hay un conjunto de irregularidades. El señor Fujimori solicita el indulto el día 11 de diciembre, pero ya habían documentos con fecha 4. Documentos que solamente podrían haberse originado como consecuencia de que los médicos hayan analizado al señor Fujimori. Ese examen recién resultó tener una fecha del día 19 de diciembre. Es decir, nadie explica cómo es posible que hayan habido documentos de carácter oficial que existían antes de que Fujimori presente su solicitud. Eso nadie ha explicado. Por lo tanto, hay irregularidades. Como también ha explicado que el presidente o el director del establecimiento penal, que es el encargado por ley a enviar el expediente al Ministerio de Justicia, ha enviado un expediente incompleto. Y el día 20 y 21, cuando había el debate de la vacancia presidencial y salió el famoso tuit circulando un examen médico, ese mismo día funcionarios del Ministerio de Justicia estaban solicitando las historias clínicas. Es decir, recién estaban armando el expediente. Y además hay otro dato, en realidad, por ejemplo, mucho más importante y contundente. La carátula del expediente dice que Fujimori tiene cáncer a la lengua. Una de las conclusiones del informe de la Comisión de Guerra Presidenciales dice que tiene cáncer. Pero el informe del INE llega el día 26, cuando Fujimori estaba indultado.